Este miércoles en tercer grado se analizó la incertidumbre que representa la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, los nuevos aranceles y la relación con Estados Unidos de cara a la elección presidencial. En este espacio de discusión y análisis de las noticias, Leopoldo Gómez, Dennis Mayerker, Carlos Lourette de Mola, Joaquín López de Óriga, Leo Suckerman, Raimundo Riva Palacio y René Delgado reconocieron que México ha sido cauto en no engancharse con Donald Trump y llevar la fiesta en paz. Tenemos que aceptar que Trump va a estar un muy buen tiempo y la pregunta es qué hacer, destacó Lourette. Añadió que las actuaciones y decisiones de Trump no son sorpresa, dijo que las iba a hacer, no se le estaba creyendo. Trump hace estas cosas sistemáticamente, señaló que, a días de las elecciones presidenciales, el gobierno de México debe bajarle a la velocidad para ver qué quieren hacer los ganadores con la renegociación. Seguro que en este tiempo, Trump ya piensa en las próximas elecciones de Estados Unidos. Los analistas coincidieron en que el TLCAN no está muerto, funciona y se hacen millones por el comercio que genera todos los días. Dennis Mayerker dijo que cuando el presidente Peña Nieto dio respuesta a los comentarios de Trump sobre la construcción del muro se sintió liberado, pero, no dejó de señalar la reacción de los candidatos, sobre todo la de Andrés Manuel López Obrador, quien respondió, dijo, con un ánimo más conciliador al tratar de buscar un encuentro. Trump no engañó a nadie, por qué iba a cambiar, si eso lo llevó a la Casa Blanca. Existió la posibilidad de firmar un TLC como quería Trump y México se opuso, recordó López Dóriga. Riva Palacio aseguró que el caso de Donald Trump no es personal con México. Creo que la postura del gobierno mexicano frente a la negociación, en el futuro, lejos de que sea un negativo, será un positivo, apuntó. Por último, René Delgado expuso, creo que el próximo presidente sí tendrá un problema en frente muy fuerte, con información de tercer grado. LLH